Clima, traído a ustedes por DHR Health. Y ahora, el estado del tiempo. Y después que tuvimos estas tormentas, el sábado, que barrieron con todo el valle, empezaron por allá, más al oeste del río Grande City, y salió por la isla del Padre. Esta tormenta fue realmente bien severa, provocó daños por todo el valle, pero después tuvimos días de buen tiempo, sábado, domingo y hoy lunes también. Vean aquí la imagen de vapor de agua ahora mismo, y vean que está completamente despejado después que pasó esa banda frontal. Aquí lo que tenemos es nubes altas, pero en realidad son nubes de buen tiempo, o sea que prácticamente todavía podemos disfrutar de buen tiempo hoy y mañana todavía. Vamos a repasar esas rafas de viento de elección sureste, sostenidos de 20, 15 millas por hora, algunas rafas de 26 allá en Brownsville y de 23 en otras partes del valle, McAllen y Edinburgh. En cuanto a las temperaturas actuales, como les dije, estábamos rozando los 90, aquí en Hueslaco 87, 95 allá en Río Grande City, 86 Brownsville y 76 en la isla del Padre. Las temperaturas mínimas mañana van a estar prácticamente en los 70, 69 en Río Grande City, en Siris 70 en Hueslaco, 71 en Hallen y 71 en Brownsville y 73 en la isla del Padre. Y las máximas mañana van a estar un poquito solamente más bajas que las de hoy, pero en realidad va a ser un día cálido también, 90 allá en Río Grande City, 85 en Hueslaco, 88 en McAllen, en Edinburgh, 86 en Brownsville y 79 en la isla del Padre. ¿Y qué vamos a tener en los próximos días? Pues tenemos este frente cálido, un flujo del sureste que vamos a tener más calor, un canal de baja presión aquí, pero en realidad no va a llegar aquí al valle, se va a disipar antes que llegue aquí. Y entonces por eso en realidad lo que vamos a tener es días con calor y aisladas lluvias. Vean que se disipa antes de llegar aquí y solo vamos a tener lluvias con este frente que se va a acercar de jueves para viernes. Eso lo veremos después en los próximos días, bien esta situación si llega o no llega, pero este jueves es cuando más tenemos esa posibilidad de tormentas. Entonces ponemos para el jueves 20%, el viernes 20% también, hay que ver bien si ese frente llega o no, pero lo que sí vamos a tener es un aumento gradual en las temperaturas. Vamos a ver que tenemos 70 esta noche, mañana 85, día bonito también mañana. Y lo que les decía, en los próximos días vamos a tener un aumento gradual de las temperaturas. Esperamos un fin de semana con buen tiempo, pero bastante caliente. Ya el viernes 92, sábado 92, domingo 94 y el lunes 90 también. Así que ya gradualmente regresan esos días carulosos. De todas maneras vamos a ver que vamos a tener en cuanto a lluvias para el jueves con el transcurso de los días. Este ha sido su pronóstico, vamos con los reportes.